¡Cracks! Hoy hablaremos de jugadas reales y efectivas que cualquiera puede realizar en un partido de fútbol. Así que, ¡empecemos! Pisando el balón más bicicleta Comenzaremos con una jugada bastante controlada, en la cual es especial para esos versus de uno contra uno. Esta en especial me gusta porque es muy sencilla, ya que lo primero que tienes que hacer es pisar el balón de forma diagonal hacia adelante. Y al mismo tiempo que sucede esto, tienes que hacer una bicicleta con ese mismo pie hacia afuera. El hacer este pequeño y sencillo movimiento confundirá muchísimo al oponente, porque estás moviendo el balón hacia una dirección y haciendo la finta de la bicicleta hacia el lado contrario. Por lo tanto, ya lo habrás confundido muchísimo y ahí es donde vamos a aprovechar ese factor sorpresa, el cual será salir a máxima velocidad con nuestra otra pierna, en este caso que sería la de apoyo, sorprendiendo totalmente al oponente. Y para que te des una idea en concreto de cómo se debe de hacer este movimiento, es en tres tiempos. Uno, dos y tres. Si tú tal vez no eres tan bueno controlando el balón, el iniciar esta jugada pisándolo te dará una mayor estabilidad y lo demás depende de qué tan expresivo seas con tu cuerpo para que el rival se crea esas fintas. Finta más bicicleta Esta me gusta hacerla más cuando recibo un balón de algún compañero y sé que el oponente ya viene directito hacia mí para quererme quitar ese balón. Vamos a aprovechar la velocidad que lleva el balón, vamos a utilizarla a nuestro favor, simplemente cuando llegue hacia nosotros vamos a dejarlo que pase de largo. Una vez que suceda esto, el rival va a creer que se nos escapó, que fue un pequeño fallo o algo por el estilo y va a ir con más confianza. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a realizar una especie como de bicicleta hacia adentro simulando que vamos a salir hacia nuestro lado no dominante. Recuerda que es importantísimo utilizar al 100% tu cuerpo para que el oponente se crea esta finta. Como todo esto sucede a velocidad, vamos a aprovechar esto y de inmediato salir hacia el lado contrario y con esto desequilibrar brutalmente al oponente. Como te darás cuenta es una jugada muy sencilla en la que prácticamente casi no tocamos el balón, simplemente es hacer dos fintas y cerrar con velocidad hacia el lado contrario. No hay más, más sencillo no se puede. Parte interna por dos. Ahora hablaremos de una jugada que es a balón parado, uno contra uno. Ya tú sabes papá que esos enfrentamientos son de bastante tensión y tenemos que resolver rápido y sencillo. Lo primero que vamos a hacer cuando estemos frente al rival es realizar dos que tres fintas muy cómodas, sencillas, que no te hagan trabarte con el balón, que no se te enreden en los pies. Esto con el fin de confundir un poco al rival. Cuando te sientas cómodo lo que vas a hacer es solo con la parte interna, dirigir el balón, moverlo en diagonal hacia tu lado dominante. Y cuando este se aleje un poco de ti, cuando el rival crea que ya lo expusiste demasiado el esférico, rápidamente haces un movimiento de tobillo con tu pie, cambiando la dirección del balón hacia el lado contrario. Si lo quieres ver de alguna manera o para que lo entiendan más fácil, puedes verlo como una especie de elástica solo con parte interna. Te sugiero si practiques mucho este movimiento porque se ve muy, muy sencillo, pero a la hora de hacerlo con presión del oponente y a velocidad, suele ponerse un poquito complicado porque es un movimiento no tan común que realicemos los futbolistas. Pero te aseguro que con un poco de práctica verás que es muy sencillo y te servirá para sorprender a cualquier oponente. Pisada en B. Esta será la favorita de los que les gusta pisar el balón muchísimo. Lo que vamos a hacer aquí es pisar el balón en diagonal hacia adelante, un poco similar a la primera jugada que vimos el día de hoy. Pero al hacer esto, acompañaremos el esférico hacia esa dirección, ahora sí avanzando, y realizaremos una especie de finta en la que nosotros simulemos que vamos a salir en esa dirección. Una vez que detectemos que el oponente ya viene sobre nosotros, vamos a pisar nuevamente el balón de regreso hacia nuestra posición. Y darle un toque con parte interna hacia el lado contrario, haciendo ese famosísimo movimiento en B o V, como le quieras decir. Y de esta manera técnicamente estaremos saliendo a espaldas del oponente, lo que dejará sin ninguna alternativa para podernos alcanzar. Como te darás cuenta, simplemente es simular que nos vamos a adelantar a una dirección y regresarnos bruscamente. No hay mucha ciencia en este movimiento, tampoco necesitas una gran técnica, lo esencial aquí es tu cuerpo. Qué tan creíble puedes hacer la finta de que vas a salir a cierta dirección y la capacidad de que tengas de regresarte y salir a velocidad. Debes de tener una buena velocidad de reacción, mucha explosividad en tu salida, para que no se te complique cuando hagas este movimiento. Si aún no has trabajado esta habilidad, que es importantísima para cualquier futbolista, no te preocupes. Aquí en Titanes tenemos varios videos sobre eso, si gustas aquí en la descripción puedes encontrar algunos que te pueden ayudar a trabajar tu velocidad. Finta y picadita Este es especial para los defensores, pero ojo, no quiere decir que solo ellos pueden hacer este movimiento, cualquiera lo puede hacer, pero en los defensores se ve más cool. ¿A qué me refiero con esto? Cuando recibamos un pase estando en la defensa, por lo regular siempre viene el delantero por todo, a velocidad como toro. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para recibir ese balón. Lo controlas bien, con parte interna, con la suela, como tú gustes, una vez que lo tengas estático y veas que el rival viene a velocidad, vamos a hacer una finta hacia la dirección de nuestra portería. Obviamente segundos antes de que él llegue hacia nuestra posición y él se haya percatado de este movimiento, rápidamente lo que vamos a hacer es picarla hacia adelante. Y te preguntarás, ¿por qué debe de ser picada, Capi? Pues muy sencillo, vamos a tratar de prevenir y evitar algún tipo de sorpresa. Por si el oponente llega a irse con todo derecho y no se va con la finta o tiene una pierna muy larga y la alcanza a estirar, al picar el balón nosotros estaremos evitando cualquier tipo de circunstancias de este tipo. Y de esta manera podremos salir hacia el lado contrario, sí o sí. Así que recuerda, mucha atención, utiliza al máximo tu cuerpo para hacer creíble la finta y picando el balón no habrá nadie que te pueda quitar ese esférico cuando hagas este épico movimiento. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero le den muchos likes, mucho amor. Por supuesto también quiero ver sus comentarios aquí en la parte de abajo porque todos los leemos para saber qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Y también no olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no se deben de perder. Si les gusta el food, nos vemos por allá. Bueno cracks, yo soy Capi, espero verlos entrenar muchísimo estos días y nos estamos viendo la próxima. Gracias por ver el video.